¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal. Por aquí estamos una vez más, después de mucho tiempo, ustedes saben que no estaba activa, pero el que sigue mi canal desde hace mucho tiempo sabe mi problema de salud y sabe más o menos cuando viene a ver por qué yo no estaba activa. Bueno, últimamente no he estado bien física ni mentalmente, por esa razón no he estado grabando. Hoy mi esposo, el que está siempre detrás de cámara, el que me vive motivando, fue quien me dijo, aunque tú no tengas ánimo de salir, no tengas ánimo de grabar, camina, vamos a caminar un poco y a conocer un poco de lo que es la naturaleza y las cositas que hay por aquí cerca de donde vivimos. Así que los acompaño a que me sigan y vamos a ver todas estas cosas bonitas que hay por aquí. Síganme. Vamos, mamá. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dejamos el carro, hasta aquí hemos caminado como 4 o 5 minutos. Hasta llegar al lugar nos faltaría, desde aquí yo lo estoy viendo, está chulísimo, pero nos faltaría como 2 minutos caminando. Así que, sígamos. Gracias. 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 Gracias, señores. Por aquí llegamos a donde les decía, si ustedes no son bruxes, ustedes muy bien saben dónde estaban o por qué estaban viendo algo. Y por aquí estamos en una de las cascadas escondidas que hay cerca de donde yo vivo. De la casa tome que da como 15 minutos y por aquí ven acá. Miren qué belleza. ¿Qué dicen? Miren. 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 Señores, por aquí ya vamos otra vez retirándonos de lo que es la cascada. Ya usted ve bien lo chulísimo que está. Como obviamente era imposible no meterse, obviamente la cámara no la baje para allá, pero nosotros bajamos, está súper, súper fría, eso hay que no aguante. Nada más tú meter los pies, tú supiste que siento el frío. La verdad que me encantó, chulísimo. Lo único malo que no le doy, el agua está fría y está bien, pero tiene muchas de las que se vienen llamando aquí la muque, que en español yo no sé cómo se dicen, pero son una cosa tipo moca, pero que pican. Me picaron una cuanta, te pica por toda la y me está llevando el llaro de la Picasso. Pero miren, caminando ya por aquí otra vez de retorno para el carro, me tocó por aquí. Cuando crucé en realidad la vi, pero no le puse mucha atención, pero ya quise que estaba muy bueno por aquí grabárselo. Lo que es que por aquí está la segunda casa donde tenían las colmenas de abejas, o sea donde están, donde se está fabricando, donde están ellos implantando, como ustedes le quieran decir esa mierda. Pero por aquí está fabricando lo que es la miel, y esta es la segunda casa, por allá cerca de la pascada tienen una tercera, y más para allá adelante, que de esas sí no me fui aquí en la primera. Pero lo que me picaron no fueron ellas, fueron las otras cosas esas que están para allá después. ¿Eh? Ahí está rojito. Sí, me picó ahí, me picó en la espalda, y el que está manchado, que fue el primero, fue aquí en el pie. Pero ya. Y quería decirles que muchas gracias por estar siempre pendiente a mi canal, por estar activa. También quiero decirles que esperen todos los lunes, o entre las semanas, si no se ponen los lunes, videos como estos, porque siento que toda la naturaleza también como que le hace bien a todo el mundo. Y vamos a tratar de los fines de semana salir a explorar un poco lo que son estas cosas por aquí, ya que hay muchísimas cosas cercanas. Y como ustedes ven también señores, estos lugares son chulísimos. Entonces yo pienso que en verano no es obligatoriamente, Yairis ven, no es obligatoriamente coger para Santo Domingo, ya que aquí en Susana hay muchísimos lugares, muchísimos ríos lindísimos, que se pueden disfrutar en verano. También en invierno hay muchísimas cosas chulísimas, pero para el que le guste la nieve, le gusta el frío, que en mi caso no es así. Yo puedo salir un ratito, no sé qué, pero para mi casa es muy bien. Pero en verano de verdad se disfruta bastante, y como ya les dije, esperen los lunes o entre las semanas más videos como este. También seguiré más adelante cuando tenga más ánimo y más cosas, haciendo lo de los podcasts también, que no lo he seguido haciendo. O haciendo la misma entrevista artista, que veo que hay mucha gente que están llena de odio conmigo. Y te voy a dedicar dos minuticos de mi tiempo para ti. Mira, lo primero es que si tú vas a estar investigando en mi canal si estoy grabando o no estoy grabando, revisa los videos de anteriores para que tú entiendes mi situación, porque yo siempre no grabo. Porque el que me conoce sabe que yo soy una persona enferma, que paro más en el hospital, en el médico que es en mi casa, por lo tanto no siempre estoy grabando. Lo otro es que por lo menos, no es por darme la muerte, pero llega lo mil vio antes de coger mi tubo. Y te voy a decir una cosa, tú presumes mucho de que a ti todo el mundo te conoce, pero en mi caso yo no te conozco. Kabarushi te mencionó en la entrevista que yo tengo con él en mi canal, pero yo no sé quién tú eres, así que no presumo de que todo el mundo te conoce. Sí te conozco porque me mencionaste tú a mí, y sé de la entrevista porque me mandaron el link porque maybe, que esté la mía personal, pila de bendiciones para ti. Me dijo, ah no, hice una entrevista y te mencioné porque tú la veías. Entonces, por eso vi la entrevista, así que no todo el mundo te conoce. Coge tu puesto y llega lo mil vio del cual hablamos. Y señores, los que me siguen y siempre me están apoyando, muchísimas bendiciones, gracias por estar aquí. Sigan apoyando, compartan, comenten y hasta un próximo video. Espero que este les guste mucho. Bye bye. Chau. 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 Chau.